¡Hola amigos! Soy Gustavo y hoy hacemos columnas de globos para decorar si nunca hiciste nada con globos este es un vídeo especial para vos en esta ocasión vamos a comenzar haciendo una columna en espiral muy fácil que cualquiera puede hacer y después le vamos a ir agregando algunas cositas más así que te pido que no te pierdas todo el vídeo porque vamos a armar casi 10 combinaciones de columnas inflando los globos de la misma manera así que tenemos distintos colores distintos tamaños y distintos diseños para que vos elijas pero antes de seguir a hacer la tarea te suscribís al canal y activas las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que subo todas las semanas dale ahora sí manos a la obra comencemos por el principio inflando nuestros globos acá tengo globos 12 pulgadas que los voy a inflar ya y así están bastante grandes inflados y fíjate que hasta está deformado de la cantidad que lo infle así no hay que inflarlo hay que calibrarlo un poco más chico de la medida del globo para que el globo no quede tan duro como éste y no se explote después cuando tengas el modelo armado así que mira yo para calibrarlo voy a utilizar este calibre que son dos varillas que están separadas a 9 pulgadas que son 23 centímetros y lo voy a pasar desinflando por el medio mira lo apoyo ahí y lo dejo pasar desinflando lo voy pasando hasta el otro lado lo mismo voy a hacer con éste sí los dos me van a quedar iguales después para atarlos solamente los apoyas así tiras fuerte de los picos vamos a dar dos vueltas y vamos a hacer un nudo simple con esto nos quedan dos globos calibrados a 9 pulgadas pero para vos que no tenés un calibre siempre tengo una opción para que puedas hacerla igual acá tengo una silla que separe de mi mesa sí a unos 23 centímetros que son 9 pulgadas y voy a hacer lo mismo ya inflé un poquito más los globos lo voy a apoyar ahí y lo voy a pasar desinflando hasta que pase y a todos los globos les voy a hacer lo mismo entonces todos los globos me van a quedar inflados de la misma medida eso es muy importante para que la figura que hagamos se vea bien listo entonces mi primer par de globos ahora necesito otro más con un color que combine sí lo inflé exactamente igual y ahora los voy a juntar los voy a apoyar así y voy a dar vuelta 2 y así nos queda un cuarteto formado de estos cuartetos inflados a esta medida por cada metro de columna que quieras hacer vas a tener que hacer 5 así que vas a ocupar 20 globos por cada metro de altura que quieras dar a la columna ahora me voy a inflar varios más de estos y vamos a darle forma para comenzar a armar la columna necesito algo con que unir los globos y acá tengo un hilo de nylon que por supuesto se ve poquito porque es transparente pero justamente eso es lo bueno que tiene si es transparente y es muy resistente y además necesito algo para empezar a armarlo y que la columna me quede un poquito pesada así que no me la mueva al viento entonces mira te doy tres opciones una es un globo igual que los que tenía hoy pero inflado con agua ves está bastante pesadito y al globo le ate el hilo de nylon o si no tenés por ejemplo una tabla que también me la viste ocupar es una tabla de madera que tenga 40 centímetros de lado está bien es una simple madera la idea de esto es que sea pesado y que no se pueda caer la columna así tiene un tornillo que en el medio y el hilo de nylon se lo ate ahí en el medio para armar mi columna y con esto queda muy bien la última opción que sería por ejemplo si vos lo querés poner en el exterior y hay mucho viento sería una base de columna que son un poco más pesadas en este caso esta es metálica pero vienen con bases de metal y de pvc el caño esta es todo metálica te va a funcionar mejor pero es más difícil que la tengas así que yo voy a armar una columna con cada una de estas bases para que veas cómo quedan comienzo entonces con mi base de madera con el hilo de nylon y mis cuartetos que ya tengo inflados la primera que voy a hacer es una columna clásica en espiral si mira qué fácil que es pasas el cuarteto ahí teniendo el hilo tenso acá empujas los picos hacia abajo le hago fuerza ahí y voy a hacer un 8 con el hilo paso por abajo de este y ahí pongo otro y lo miras un poquito más de cerca mira pasas los globos ahí hasta el medio después hace girar los globos para que calcen apretas los picos hacia abajo y después haces un 8 con el hilo vamos con uno más lo pasas ahí lo giras para allá presionas los picos hacia abajo y haces un 8 con el hilo y lo mismo vamos a hacer con todos y cuando llegas acá arriba le das varias vueltas con el hilo alrededor de los globos para que se enrede y ya está lista pero espera 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 no te vayas porque queda mucho todavía a esto le podemos dar varias formas así como está nomás con los mismos globos que armamos esto podemos armar otros diseños por ejemplo hacerla en zig zag mira te lo muestro rapidito ves solamente girando los cuartetos de globos podemos obtener esta figura que es un zig zag si van tres globos para allá tres para acá tres para allá tres para acá bastante fácil mira podemos hacer lo mismo pero con una pequeña variante si lo dejas así te queda un zig zag pero un poco más grande ves va hasta allá son cuatro globos y después vuelven cuatro globos todo lo hacemos con lo mismo que ya habíamos armado querés ver cómo queda uno para cada lado ya te lo muestro y así queda con uno para cada lado ahora no te vayas de ahí que lo desarmó rapidito y armamos otro combinando distintos los globos y aprovecho que ya desarmé todo para cambiar mi base en vez de usar la madera esta vez voy a usar el globo con agua y el hilo que tiene atado acá voy a poner igual que hoy lo voy a pasar ahí de manera que el globo con agua quede ahí en el centro mira ahí está y ahí voy a darle una vuelta alrededor de cada globo ahí para el próximo con los mismos globos como te dije lo voy a poner así dos y dos puse un rosado hacia adelante y ahora voy a poner dos rosados hacia adelante aprieto bien hacia abajo esto es lo mismo que hoy y hago un 8 ahora va otro cruzado y lo voy a poner así ves con el violeta hacia adelante dos y dos con los violetas hacia adelante y ahora uno cruzado con el rosado hacia adelante ven cómo va quedando la forma se va formando una vez arriba de la otra mira te lo termino y lo miras cómo queda y así de fácil queda terminado un diseño en B con los mismos globos que habíamos armado al principio ves quedan puras B formadas solamente es un nivel que tiene dos colores iguales adelante y dos colores iguales atrás y el otro nivel que tiene los colores cruzados nada más quedate ahí que lo desarmo y hacemos un diseño de flores voy a empezar abajo con este verde para darle un color más natural y hago lo mismo que hoy pongo ahí mi globo con agua en el centro y vamos a empezar a poner nuestros globos yo voy a hacer una flor violeta con el centro rosado así que voy a poner dos y dos estos los voy a poner hacia el frente siempre presiono hacia abajo para que la columna no se doble vamos a poner ahora uno cruzado así con los dos violetas hacia los costados y vamos de vuelta con uno ahí dos y dos con los violetas hacia adelante mira como con eso queda formada una flor si queda verde abajo la flor violeta con el centro rosado mira te hago rápido otra para que veas como queda con varias y así nos queda nuestra columna de flores mira que fácil que era era un cuarteto entonces de globos verdes completo acá necesitamos dos violetas al frente y dos rosados atrás este cuarteto están cruzados y solamente me queda el rosado al medio este es igual que este y de acá para arriba solamente sigo repitiendo y es siempre igual vamos a armar otra distinta pero esta vez utilizando mi base para columna esta sí la vas a poder usar en exterior y no se te va a volar con el viento porque es bastante pesada ahora lo que quiero hacer es poner los cuartetos así todos así dos de un lado y dos del otro y los voy a ir girando a ver qué pasa mira para cruzarlo para ponerlos en la base solamente como yo voy a poner dos colores iguales y dos colores iguales voy a tener que pasar la varilla esta entre medio de dos colores iguales porque después los voy a retorcer y ya no se va a mover lo voy a poner igual que el anterior mirá ahí estaría igual pero lo voy a girar uno para allá y ahora lo voy a girar para que se traben hice lo mismo pero lo fui girando voy a poner el resto y nos fijamos como queda y así queda terminado una espiral doble lo que tiene de bueno es que si vamos a hacer una columna larga o vamos a hacer un arco que es similar pero es más largo se luce más la vuelta porque cada banda de color es más ancha así que también está bueno este modelo vamos con otro vamos ahora con una muy fácil cambié mis cuartetos y puse los cuatro del mismo color así que hice cuartetos rosados y cuartetos violetas vamos a ver cómo queda si intercalamos los colores y este diseño te puede gustar porque estéticamente te gusta o por lo fácil fácil que es porque acá sí que no hay ningún secreto vamos con otro hagamos ahora una columna un poquito más sofisticada en este caso voy a utilizar algunos globos 5 pulgadas que los inflé a 5 pulgadas están medio justos con el tamaño y los calibre de la misma manera que hoy podés usar el calibre podés usar las sillas pero tenés que calibrarlo para que te queden todos iguales y el modelo quede parejo voy a formar cuartetos igual que hoy los até de a2 y los voy a formar así ahora voy a utilizar esto y mis globos violetas para hacer una columna cuadrada y voy a volver a mi base de madera con el hilo lo apoyo ahí presiono hacia abajo le doy una vuelta con el hilo y ahora voy a poner un cuarteto de 5 pulgadas lo pongo ahí al medio y hago lo mismo vamos a ir intercalando los de 9 y los de 5 en esta columna en realidad los tamaños deberían ser 5 y 8 pero yo ya lo tengo armado no quiero desarmar todo e inflar de vuelta así que si lo querés hacer bien calibrar los más grandes a 8 pulgadas y los más chicos a 5 pulgadas y de esta manera queda una columna de sección cuadrada porque digo porque es cuadrada así no se ve redonda se ve como cuadrada justamente mira si te la giro se ve como si fuese cuadrada lo que hacen los globos chiquitos de 5 pulgadas es ocupar los espacios entre los globos más grandes para que no se puedan girar pero como te recordé al principio la medida justa es los grandes calibrados a 8 pulgadas y los más chicos a 5 pulgadas vamos con otra más que me han planteado muchas veces cómo hacer una columna si en vez de cuatro colores o dos colores quiero usar tres colores vamos a verlo y es así en muchos vídeos anteriores de arcos o de columnas me han preguntado cómo trabajar con tres colores porque un color hace todo igual dos colores los combinas como vimos hasta ahora pero como con tres colores bueno acá me conseguí tres colores tengo violeta blanco y rosado y vamos a tener dos formas de ocuparlo una es poner los dos globos del mismo color en el mismo lugar vamos a ver cómo queda así sólo mira de ponerlos todos iguales o sea yo estoy poniendo violeta violeta rosado y blanco en ese orden y lo estoy girando para hacer una especie de espiral de esta manera quedaría una espiral con una franja gruesa del que teníamos dos colores y dos franjas más finas de los que teníamos un solo globo de un color a mí no me gusta tanto así yo prefiero intercalar todos los colores así que vamos a ver cómo lo hacemos y claro que es muy simple solamente tomas el mismo cuarteto de globos y cruzas los colores así los colores que son iguales enfrentados y divididos por los otros dos que son distintos vamos a armarlo a ver cómo queda de esta manera y así sí me parece que queda mucho mejor nuestra columna combinando tres colores sólo me resta hacerte una aclaración cualquiera de los modelos de columnas que vimos el que más te guste sirve perfectamente también para hacer un arco porque el arco es una columna que está doblada nada más no hay ningún secreto en eso así que podés tomar algunos de los vídeos míos que enseñó a hacer arcos y aplicar las técnicas que vimos acá para que a vos te quede como a vos te guste y te combine con tus columnas y después de haber armado y desarmado tantas veces esta columna este vídeo va llegando al final pero esto no termina acá acá te dejo cuatro modelos para que vos elijas con qué quieres seguir no te olvides que antes de irte tienes que dejarle un me gusta al vídeo y comentar qué te pareció yo te agradezco muchísimo por llegar hasta acá y me despido hasta el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!